La gente que está dispuesta a hacerte daño, todos ellos comparten una característica en común, y es que son mediocres. Cuando tú toleras la mediocridad, estás destinado al fracaso. Ah, ahora entiendo lo del tema del 10%. Un mediocre se come todo lo que el negocio le produce y al final termina sin emprendimiento, no sabe en qué momento terminó de vender la licuadora porque ya no tenía más plata para seguir produciendo, no sabe en qué momento ya no le alcanza por comprar 5 litros de leche de ser batido, y dice, ah, que esto no es para mí. El que piensa que la vida en algún momento le va a decir, ay, ahora sí te toca a ti, no, ese más está loco. Y el mediocre es, sufre de victimitis, vive en Victimilandia, pregúntate tú qué emprendes, si te gustaría tener un mediocre, habitante de Victimilandia, enfermo de victimitis, dirigiendo tu negocio, tu emprendimiento. ¿Te gustaría? Probablemente la respuesta es no. Entonces, ¿por qué tú te permites ser esa persona? Tú no le encargarías tus hijos, tu familia, tu hogar, tu empresa, a alguien así, ¿sí? Pero resulta que al frente de tu familia, tu empresa, tu negocio, estás tú. Y tú estás siendo algo similar a un mediocre.